suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante y es el modelo de propiedad que propone ya un error es para el barça como sabemos ya un error es ex presidente de media pro socio del barça mano derecha de la puerta y el que más ha apoyado a nuestro presi sobre todo económicamente vamos a por ello pues viene el nuevo modelo de propiedad que propone ya un error es para el barcelona el fútbol club barcelona puede valer unos 5000 o 6000 euros si vendes el 25% arreglarías las cosas con 1600 euros que entrarían de ese 25% ha dicho el fundador de media pro sin embargo ha negado con rotundidad que entre en sus planes ser presidente del club blaugrana ya un error es fundador de media pro ha explicado en una entrevista concedida a un famoso medio catalán su salida de la empresa después de que el consejo de administración de la compañía controlado por el grupo chino south wind media haya decidido apartarlo como consejero delegado además ha riabierto el melón sobre el modelo de propiedad del fútbol club barcelona lo que ya me gustaría es empezar un debate sobre la propiedad el barça como la caixa puede hacer una fundación que proteja la amplia mayoría de la propiedad y sacar el 25 o el 30 por ciento de las acciones ahora que el manchester united está en venta y se habla de 5000 o 6000 millones de euros el fútbol club barcelona puede valer unos 5000 o 6000 millones y si vendes el 25 por ciento arreglarías las cosas con 1600 euros que entrarían de ese 25 por ciento ha explicado en la citada entrevista en el análisis de roure sobre el modelo vigente del barça ha razonado que lo que hay ahora es un modelo de falsa propiedad del socio y el único derecho que tiene es el de votar cada equis años en este sentido también ha apuntado que luego se va uno y te deja un agujero de 800 millones de euros obviamente aquí roures se refiere a la directiva incompetente de bartomeu eso no puede ser el drama es no poder debatir y adoptar la mejor solución para el futuro si te quitas la losa mira el futuro que tienes por delante el empresario catalán que esta semana ha dejado de ser presidente de media pro después de 30 años también ha negado con rotundidad que entre en sus planes se encuentre el de presidir el club blaugrana en absoluto no me gustaría ser presidente del barça ha recordado como sabemos jorge roures aparte de ser socio del barça pues es el que más ha apoyado a nuestro presidente ya la aporta pues en todos los sentidos pero sobre todo en el tema económico de esta manera lo que estaría proponiendo jaume roures sería emular el modelo de propiedad que existe en el bayern munich el 75 por ciento de la propiedad del club bávaro pertenece a los socios mientras que el 25 por ciento restante está en manos de allianz adidas y audi es que yo estoy totalmente de acuerdo con jaume roures el club no puede seguir con este falso modelo de propiedad si el club no puede depender sólo de los socios como está el fútbol ahora mismo a nivel europeo y mundial el barça no puede seguir con este modelo de propiedad es que va a ser muy difícil que el barça pueda volver a ganar otras champions con este modelo y es prácticamente imposible competir contra clubes estado como el manchester city o el psg incluso real madrid nos cuentan que es un club de los socios pero todos sabemos que no es verdad el madrid no sólo pertenece a los socios ya sabéis a qué me refiero no hay otra solución que está la que ha propuesto jaume roures el modelo bayern el barça no puede depender al 100% de los socios porque es que no vamos a poder competir con ningún equipo de estos real madrid incluido que no para de gastar millones y millones y millones luego se queja de los clubs estado y llevan gastando más dinero que ellos de dónde viene ese dinero de los socios el campo también de los socios y nos cuenta la milonga de que real madrid pertenece a los socios claro pertenece a los socios y yo me lo creo yo creo que el modelo bayern es el más adecuado para barcelona que el 75 por ciento pertenezca a los socios y el 25 restante a una sociedad o a un fondo de inversión es la única manera de poder competir contra clubes como real madrid psg manchester city incluso bayern munich de hecho el club como ya informe en un anterior vídeo ya está negociando con un fondo de inversión de arabia saudi el 25 por ciento de propiedad del barcelona por un valor de 1.600 millones de euros y esta decisión que ya está tomada por la directiva la va a poner a voto en una nueva asamblea de socios en las próximas semanas llegamos con el temazo principal se confirma la gran revolución de xavi de cara al próximo mercado invernal una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que el barcelona ya tiene decidido al 100% vender hasta tres cracks y hacer dos fichajes estrella para el próximo mes de enero con el objetivo de ganar la champions league esos cracks que barcelona dispuestos a traspasar son los siguientes roben levandoski destino arabia todos los clubs de arabia saudi están locos por fichar al crack polapo y están dispuestos a ofrecer hasta 100 millones de euros rafinia mismo destino arabia muchos equipos de arabia saudi están dispuestos a pagar hasta 80 millones de euros por el delantero brasileño y por último farran torres el club quiere traspasar al delantero valenciano en el próximo mes de enero hay varios clubs de la premier league que están dispuestos a ofrecer por farran entre 40 y 50 millones de euros y ahora viene el bombazo el plan del barcelona con estas superventas es cerrar el fichaje de dos estrellas y son las siguientes el brutal pivote alemán que en mi opinión es el mejor volante del mundo kimmich que no quiere renovar con su todavía club el bayern munich y el mago portugués que en mi opinión es el mejor extremo del mundo bernardo silva como sabemos bernardo silva pese a su reciente renovación con el manchester city tiene una cláusula de tan solo 50 millones de euros y ojo a pesar de la más que probable llegada de vito roque para el mes de enero no se descarta que el barcelona vaya por un brutal delantero como el atacante mexicano del cien or santiago jiménez sin lugar a dudas es una brutal revolución que va a permitir al barcelona luchar de verdad por esta champions league esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos